¡Arriba, que regreso! ¡Y es viernes! ¡Eso! ¡Qué lindo, muy bien! Fin de semana larga que ya arrancó. Estamos y nosotros trabajando. Porque somos un grupo de trabajo. ¿Cómo puede ser? Mientras nos dejan, venimos a trabajar. Hoy con nosotros, Silvia Cutica, número uno, divina, una diosa. Mirá qué chiquita que estaba allí. Realmente una gran actriz, muy talentosa. La vamos a pasar muy bien. Pero antes, noticias. Camilo. Camilo, tu amigo con quien jugaste al fútbol en Miami. Bueno, contó que Eva Luna se comió la placenta tras el nacimiento de Índigo. Es que para ella cocinar es un parto. Realmente. Para todos. Y lo dijo, lo dijo. Leo García, otro excelente músico, dijo que se va del país. Mirá vos, por una dolorosa disparidad. Dijo, tras años de carrera, le sobra fama, pero le falta plata. Para equilibrar la diferencia, viaja a Estados Unidos donde no lo conocen. Ya directamente... No, pobre Leo. Pasa, que no se vaya. Yo creo que debería, sí, debería, con la carrera que hizo, debería estar salvado. Pobre Leo García, es un gran músico. Pasa eso en este país. Excelente. Bueno, Wanda Nara continúa con sus vacaciones y subió fotos desde las playas de las Islas Maldivas. Viera su patria y Carri comentó, las Maldivas son argentinas. No seas. Un par de letras. Ya quisiéramos nosotros que fueran nosotros, ¿no? Ya quisiéramos. Nuestra invitada es una de nuestras grandes actrices, es tan buena en el drama como en la comedia, por eso se va a sentir a gusto en este programa que algunas veces da ganas de reír, pero generalmente te hace llorar. Con nosotros, Silvia Cutica. Bienvenida, Silvia, hola. Hola. Bienvenida, venga conmigo. Por aquí. Por aquí. ¿Cómo le va, doña Silvia Cutica? Me matan las mujeres saxofonistas. ¿Viste? Y ella que es una genia, además. Me matan. Así, me matan. Tami, muy talentosa, muy talentosa, por cierto. Genio, bueno, genio. Bueno, ¿cómo está Pipo Luque? Lo primero que le pregunto. Bueno, ahí está, muy bien. Ah, bueno, no está tan bien, entonces. Bueno, ahí está. Próximamente lo tendremos en el programa. Sí, sí, me dijo, estaba muy envidioso. Sí, ¿no? Sí, sí, me dice, no soporto que vayas vos y que no me hayas licitado. Porque nosotros lo invitamos en todas las ediciones de este programa. Él ha estado, ha venido con su banda, ha tocado, ha cantado y lo hará próximamente. Pero totalmente, ya lo anunciamos. Re. No puedo no arrancar, perdón, Silvia, porque tengo mil cosas para vos, pero... Uy, Dios. Hace nada, grabaste la serie con Robert De Niro. Sí, sí, tremendo. Vine una semana a grabar porque venía de un compromiso, se iba también, porque tenía... ¡Aguanta, adicción, carajos! ¡Aguanta, sí! Este, y sí, y estuve con dos monstruos ahí, con Beto y De Niro, frente a frente así. Beto Brandoni. Beto Brandoni. Ah, yo recanchera. Beto Brandoni. Claro, la gente dice, el Beto Alonso está grabando. Y estaba, también, ¿por qué no? Y estaba con la mandíbula así, ah, todo el tiempo. Y mi personaje no era la mandíbula. ¿Y la primera vez lo abrazaste y lo besuqueaste? Sí, sí. No, no, o sea, íbamos a arrancar a hacer la escena y entonces le dije, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? No sé cuánto, súper respetuosa, vamos a trabajar, no sé qué. ¿Lo dijiste en inglés o en castellano? No lo dije, lo dije en un muy mal inglés, en un muy mal castellano también. ¿Fanglish? Y cuando terminó la escena, me zambullí así, lo abracé y le empecé a pegar unos besos y él se quedó como diciendo, si esto empieza así. ¡Qué actriz es locas ahí en la Argentina! ¡Qué actriz intensa! Pero me salió así como una niña, ¿viste? Y de fan. Mirá, lo tengo acá, lo tenía acá pegado, ¿cómo no lo voy a besar y abrazar? Y creo que algunas de las personas que estaban con él en ese momento me quisieron detonar, así como pum, misil y volar. Pero nada, él súper agradable, me hizo así, onda, está todo bien, más que bien, porque yo también después me quedé, dije, uy, fue como mucho, ¿no? Y bueno, pero a uno le nace el fan también con esa gente. ¿Pero cómo crees que no? Es casi inalcanzable para nosotros, vine a la Argentina una semana y decís, ¿en serio está Robert De Niro acá? Es increíble. ¿Y tuviste muchas escenas con él? Tuve unas cuantas, tuve dos jornadas, dos jornadas intensísimas. Largas. Largas, largas, sí, de 12, 13 horas y el tipo, un capo, un capo, así un profesional. Bueno, no se podía esperar otra cosa de él, ¿no? A las 6 de la mañana, ahí, a las 6 de la tarde, 7, 8 y estaba ahí, un día también le pidieron si podía extender el horario y dijo que no había ningún problema, así que maravilloso. ¿A qué huele? ¿A qué huele De Niro? Mirá. ¿A qué sabe? Porque lo besuqueaste. ¿A qué sabe un De Niro? ¿A qué sabe? No, de verdad tiene mucho cariño, es de esas personas que vos las mirás y no podés dejar de mirarlo. Magnético. Es magnético. Claro. Sí, es magnético. Y es chiquito, porque yo pensé que era más alto, más grande. No, es como mediano, flaco y sin embargo es como que estás así y decís... Es un gigante. Es enorme, se vuelve enorme, se vuelve enorme, es así, sí, sí. Sí, sí, me imagino, todas esas personalidades tienen cosas magnéticas, ¿no? Es que si no, no serían personalidades, no serían. Por eso le dicen, imán, ¿qué hacemos? ¡Ay, ay! ¡Qué grande robo! Dios mío. Bueno, está siendo el cuarto de Verónica, vamos a contarlo rápidamente. Miércoles a las 20 horas en la sala Pablo Neruda del Paseo La Plaza. Miércoles 20.30 en la sala Neruda, sí, en el Paseo La Plaza, que estamos con el cuarto de Verónica, dirigidos por Virginia Magnago, Fabio Baste, Fernanda Provenzano, Adrián Lázare. Es una obra de suspenso, de misterio, de las pocas obras de ese género. El autor es el mismo, el autor del Bebé de Rosmarie, por ejemplo. ¡Ay, qué miedo me da! Y tiene eso, ahí entras y decís, ¡ay, qué miedo me da la obra! Sí, bien por Dios. Es maravillosa. Bueno, tengo... Recomendable. La recomendamos, hay que ir a verla. Hay que ir a verla. Ratifica o rectifica, son frases suyas de toda la vida, diferentes momentos, y usted puede ratificarlas o... No, cambié, evolucioné, soy otra. Ay, ay, ay. Rectifico. Vamos con la primera. Sí. Disfruto de pasar debajo de las escaleras y amo los gatos negros. Sigo haciéndolo y me encantan los gatos negros. No tiene ninguna superstición. No tengo ninguna superstición, no al contrario. Y lo hace a propósito. Lo hago a propósito. Si ve una escalera, se manda por abajo. Y sí, y sí. Y después si se me cae la escalera arriba, no importa. Sí, sí, me encanta. Y el gato negro también, ¿no? El gato negro tuvimos unos cuantos gatos negros en casa. ¿Y las? Hermosísimos, son maravillosos. Bien, ya arrancó con una ratificación. Vamos con la segunda. Sostengo. Nunca pude ganarle la batalla a la timidez. Ya le ganaste la batalla. No, no sé, no sé decir. No, 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 no. No, hay un punto mío que es, sí, que sigue siendo. Pero si logrosaste y lo besuqueaste a De Niro. A De Niro. Claro. No, sos re... De Niro se quedó con la sensación de que era una actriz muy tímida, crítica. Claro. ¿Qué mujer? Comentaba después. ¿Qué mujer tímida? No se soltó nunca. ¿Qué mujer taposa esta? No, no, pero sí, sí. Hay lugares. Hay lugares de mucha timidez. Mirá. Y a lo mejor esta cosa, viste, de como... Impulso. Que es como, claro, los impulsos y todo son como para vencer esta cosa. No, uno se pasa de revoluciones, pero sigue siendo tímido. Bien. Le preguntaba recién por Pipo Luque, su pareja, desde hace tantos años, y dijo, esto lo dijo en el 2019. Uy, a ver. También me cautivan de Pipo las cosas por las que lo quiero matar. Y sí, porque Pipo es un geminiano puro. Como yo, geminiano, es una excelente persona. Es una persona... Eso te iba a decir, Germán. Son excelentes personas. Yo sabía, por eso teníamos esa relación nosotros, ¿no? Por eso, porque somos geminianos. Claro, lo que despiertan en uno. Esa cosa de querer matarlos y besucionarlos al mismo tiempo. Sí, me pasa, me pasa. Sí. No a mí, a mi mujer le pasa. Me imagino, me imagino. Pero ustedes también con ustedes mismos, porque son un montón de... De personalidades. Tienen un montón de personalidades. ¿Pero qué decís? ¿Sos loca? No, sí, está bien lo que dices. Pero no, por favor. Pero no. Tengo ganas de estar solo, ¿no? Pero tengo ganas de estar con un montón de gente. ¿Festejo mi cumpleaños? No, no, festejo. Mejor sí, mejor no. Sí, mejor no. Es verdad, es verdad. Me enamora, me sigue enamorando. Bueno, y la última tiene que ver con la edad. No tengo rollos con mi edad. Ni loca me sacaría años, porque después es un garrón tener que estar haciendo cuentas. A ver cuánto me quité, cuándo nací, cuánto... No soy buena en matemáticas. Sí, sí. No, es verdad, es verdad. Y sigo... Yo tengo 65, así que... No. No tengo mucho... Sí, no tengo 65 años. Sí, sí, soy del 56. Viste que me sale fácil porque le digo, chau, así. Pero estás hecha una piba. ¿Cuál es la historia? No, no estoy hecha una piba, pero... No, pero no parecés. ¿Cómo se te hace...? Eso es tremendo. Cuando te empiezan a decir, viste, pero no parecés, pero no soy... Pero de verdad, 65 años no te debe... Nadie debe decir si la cutica tiene 65. No, creo que no. Pero bueno, no me importaría tampoco que me digan que tengo 65, porque los tengo. Pero estás impecable, muy bien. En cambio, Pipo. En cambio, Pipo. No sigas, ¿eh? No sigas, que después le cuento. Claro, y no quiere venir. Es un grande, Pipo. Bueno, atención, porque Silvia Cutica hasta los cuatro años solo hablaba húngaro. Sí. No hablaba castellano casi. No, es verdad, porque mis viejos eran húngaros. En casa se hablaba... Mirá, ese traje es un traje típico húngaro y me lo hizo mi mamá. Mi mamá cocía muy bien y me lo hizo mi vieja. Qué divina. Y en casa se hablaba húngaro, era lo más fácil para ellos, obviamente. Así que yo primero aprendí a hablar húngaro, salía a jugar con los chicos del barrio y obviamente volvía llorando, pero no entendían cómo, no me entendían. Así que, bueno, después ya se empezó a hablar castellano en casa. Pero nada. Ah, claro. Porque hablábamos de Luque recién. Usted regaló, mire qué regalo, esta cosa simpática, una bocina de submarino. Sí, una bocina de submarino. ¿Qué? Así es, así es. Ahora que viene el Día del Padre, que la gente por ahí no sabe qué regalar. Bueno, regalen porcina de submarino. ¿Vos? Esto lo estabas necesitando, yo te conozco. Sí, sí, la perdimos, no sé dónde está la bocina. No, la tiró. No, no la tiró, le encantó. A él le gustaba. Es más, sabés que quería ponerla como timbre en el quincho. Después lo discutimos un poco y decíamos, pero es un poquito molesto para los vecinos. Era demasiado. Es lindo que sea. Así que, mirá, era un aparato medio extraño, como una corneta. ¿Pero por qué se te ocurrió? Porque nosotros somos de hacernos regalos que sean muy particulares. Ah, como este programa. Nos ponemos... No, vaya. ¿Qué parecidos somos? No, porque nos gusta ponerle... Nos ponemos hasta cuánto vamos a gastar y con eso tenés que hacer un regalo como bomba. Creatividad. Creatividad. Es como que estás pensando mucho en el otro y sabés que lo vas a desarmar con ese regalo. Y hace poco fue el de tu marido, entonces. El domingo, el 12. El 12 cumplió años, cumplió años. ¿Qué le regalamos? Y ahí, bueno, le regalamos una cosa muy linda que fue un poco parte de creatividad de mi hijo y un poco mía que, viste, que vamos a ser abuelos. Qué lindo. Qué linda noticia. Y Pipo había escrito, tiene un montón de letras escritas. Le gusta mucho escribir. Entonces, mi hijo mandó a encuadernar todas esas letras. Y como tapa de ese libro está Faustino. Está la 3D de Nero, de nuestro nieto. Así que lo matamos con ese regalo. ¿Para cuándo nace, Faustino? Para mediados de agosto. Para medio... Leo va a ser. Y pobre, si le toca. Yo soy Leo. Yo soy leonina. Pobre. Estoy hecho un astrólogo, ¿viste? Como estoy tirando. Sí. No, porque mi madre es del 9 de agosto y es de Leo. Entonces, por la gente cercana. Si no, no sé. 3 de 5. Ven, sos una gran persona como mamá. Bueno, y a propósito de los regalos, tenemos regalos especiales. Y sabiendo, sabiendo que a usted se le cae la baba por su nieto Faustino, tenemos un babero para Faustino y un babero para la abuela de Faustino. Ay, me babero. Es hermoso esto que le dimos. Acá no me diga que no hay creatividad acá, ¿eh? Sí, que la hay. Y había un limitante muy grande de dinero. Por eso digo, la creatividad. No, quedate tranquila, que así no la arreglamos. O con un babero o con una bocina de algo rato. De submarino. Ay, no, no, no. Qué lindo, ¿eh? Y usted también va a llevar el suyo cuando coma. Pero así. Pero mi amor, qué lindo. Y le quiero decir que tengo otro regalo, pero dentro de un rato, porque no nos quedamos solamente con uno. Tengo otro regalito más para usted, pero eso será en otro momento. Pero, claro, acá. Hay algo que me interesa mucho, porque usted, que ya trabaja hace muchos años, reconoce, encalabró a la persona que le dio la primera oportunidad. Y sí, 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 porque yo estaba haciendo publicidad, había salido en algunas revistas, tapa de algunas revistas de ese momento. ¿Qué fue Miss? ¿Eh? Fui primera princesa de siete días. ¿Primera princesa de siete días? ¡Pap, saco! Hice un reinado. Mostra la foto, una mujer hermosa. Eso fue un reinado panamericano. Ah, mirá. Me fui a... Después de siete días me mandaron a Colombia y salí reina panamericana en Colombia. Y vio algunas de las fotos, de las tapas que había hecho. Y el secretario de él me llamó para... Había teléfono fijo, que yo no tenía teléfono. Tenía teléfono un vecino, que era el que dejaba para los trabajos. Y me llamó el secretario de Calabroa y me dice, ¿te animás a leer, a venir y leer un libreto? A ver... Bueno, voy, qué sé yo. Y ahí salió, ahí empecé a hacer como cositas muy chiquitas en... Sí. En Calabromas. Muy loco, en Calabromas. Y después también estuvo en Gran Valor, una película. Ay, en Gran Valor, que sí, 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 que creo que... No sé si no digo ni una palabra. Y decís, mírala. Hola, mi amor. Pero oiga, ¿qué haces? Ay, no. Perdón, señorita, me confundí. ¿Qué pasa, Marta? ¿Te está molestando? No, Cholo, no pasa nada. Perdoname, hermano, me confundí. No es verso, me confundí en serio. Te confundí. No, dijalo, Cholo, no pasa nada. No lo acordaba, mira. Ay, yo pensé que no decía nada. Muy bien, ¿no? ¿Cómo no hablás? Hablás. Le salvás la vida a Juan Carlos. ¿Cómo? Lo quería matar el tipo. Con ese grandote, Dios mío. Pero ¿cómo le vas a pegar si es el tipo que produce y arma la obra en la película, querido? ¿Todo loco? Ay, Dios mío. Bueno. Bueno, tengo para... Lamento, lamento en el alma porque te quiero mucho, pero tengo un carpetazo para la señora Silvia Cuntino. Ay, no. ¿Duele? Qué injusta la vida. ¿Cómo le va, Germán? Tengo una noticia. Atención, porque los miopes están de paro. ¿Qué? ¿Qué pasó? Quieren aumento. Ah, bueno. Aumento. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ay, ¿cómo es eso el carpetazo? Mirá qué linda foto tengo acá. ¿Me la puedo llevar? Claro. ¿Me la puedo llevar la carpeta? Bueno, acá hay todas las cosas confidenciales, situaciones dramáticas. Por eso me la llevaría. Sí, bueno, pero se la va a llevar después de que cuente esto. Y yo lo voy a contar esto porque hay muchas cosas, porque está cargada la carpeta. ¿Ah, sí? ¿Está cargada? Escándalo. ¿Qué? Crió un delincuente. No. Tuvo que ir a buscar a alguien a prisión. No precisamente a su hijo. Ay, sí. A su perro. Ay, sí. ¿Qué? Encarcelado. El perro. Criminal. Es verdad, es verdad. Nos pasó... Nosotros... Ay, mi perrito. Nosotros mandamos a pasear a nuestros perros con un paseador divino. Nada, se ve que tuvo una historia con una persona que manejaba y que le tiró como muy cerca al auto a los perros. Se puso loco y le empezó creo que a pegar al auto y había policía cerca. Entonces se lo llevaron a él y a todos los perros a la comisaría. ¿Cómo? Nosotros esperábamos la llegada del perro y pasaban las horas, pasaban las horas. Yo trataba de comunicarle. O sea, el paseador y los 30 ropes adentro. Adentro de la comisaría. Y en un momento llaman de la comisaría y dicen, vengan a buscar al perro que está acá en la comisaría. Toda la comisaría hecha pizca. Acá todo con todos los 80 mil perros. Bueno, pero estuvo en cana. Estuvo en cana ese perrito. Tiene antecedentes. Es hermoso. Es hermoso. Ya tenemos antecedentes. No, y además, lo buscamos, no lo encontramos, pero está la foto del rope con los numeritos así. Con el traje a rayas. Están las patitas. Están las patitas con... Perfil, claro. No, tocó el pianito, el rope, terrible. Y era perro, semejante perro. Enorme. Enorme. No, increíble. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Tras la misma vamos a develar, porque eso fue un lindo regalo, pero tengo algo especialmente para usted. Me muero. Especialmente para usted. Mejor más que esto, no creo. No, sí, te va a gustar mucho. ¿Sí? Te va a gustar mucho, pero me voy a poner de pie. Y es mi momento preferido de la noche, por supuesto, el momento junto a gancia. ¿Qué tomamos hoy? Hoy nos presentan su famoso gancia julep. Americano gancia, jugué pomelo exprimido y menta para darle un toque bien fresco. El cóctel ideal para el momento del aperitivo. Encontrá todas las recetas en arroba gansear. Mirá. Es hora de refrescarse. Gancia siempre. Pegá el salto y hacete Superbieler. Accedé a una cuenta 100% bonificada y obtené un 50% de ahorro en la primera compra. Hacete cliente en superviel.com.ar. Mirá. Superbieler. Pegá el salto a Superbiel. Accedé a una cuenta con tarjeta 100% bonificada y una app que te facilita el día a día. Pedí tu tarjeta en superviel.com.ar. Silvia Cutica, una diosa total. Estamos muy agradecidos por su presencia. Le hicimos un regalo muy lindo porque va a ser abuela. Pero esto también tiene que ver con el abuelazgo. A ver. Porque a usted le salen bien las manualidades. Pinta, hace esculturas, le gusta el jardín, cuida las platas. Entonces, se va a dar maña para esto porque usted como buena abuela a Faustino le va a tener que tejer con este lanero hermoso que le estamos regalando. Ay, qué lindo. Con sus colores y, por supuesto, con... Con las agujitas. Se ve de acá tejiendo a la criatura o no. ¿Cómo sabés que hicimos una gira hace muchos años con la casa de Bernarda? No, o con porteñas, no me acuerdo, no importa. Éramos todas mujeres. Y como pasábamos largas horas sobre la motorhome, habíamos decidido tejer, cada una de nosotras iba tejiendo y armábamos bufandas que después regalábamos a todos los chicos de técnica que nos acompañaban durante la gira. Y yo ahí aprendí a tejer como derechito bufanda todo. O sea que Faustino va a tener todo derecho. No pida más de la abuela. Bueno, esto es para usted. Ay, me encantó. Un placer que hayas venido, Sil. Te queremos mucho. Sí, pero qué lindo. ¿Viste? Somos como la pareja, ¿eh? Con poca aguita, pero con gratividad. Muchas gracias. Eso es lo que cuenta. Claro que sí. Gracias, gracias. Buen fin de semana. Feliz Día del Padre. Y el lunes nos encontramos. Es feriado, pero también vamos a estar. Chao. Chao, gracias. Chao.